¿Qué harás ahora cuando regreses? Le mentirás como es tu costumbre una y mil veces ¿Y qué harás ahora cuando te acuestes? Y quiera él empezar con el juego que me pertenece Y no te queden fuerzas para emprender la marcha Si en mi cuerpo calmaste tu ser y pareces escarcha ¿Y qué harás ahora tan llena de mí con ese volcán que te obliga a finir? ¿Y qué harás ahora? Te puedo sentir buscando el momento preciso de huir ¿Y qué harás ahora? Cuidado al hablar Olvida mi nombre, se puede escapar ¿Y qué harás ahora? Tratar de ocultar Las marcas que dejan mis besos en ti ¿Y qué harás ahora mujer? ¿Y qué harás ahora? ¿Y qué harás ahora cuando te acuestes? Y quiera él empezar con el juego que me pertenece Y no te queden fuerzas para emprender la marcha Si en mi cuerpo calmaste tu ser y pareces escarcha ¿Y qué harás ahora tan llena de mí con ese volcán que te obliga a finir? ¿Y qué harás ahora? Te puedo sentir buscando el momento preciso de huir ¿Y qué harás ahora? Cuidado al hablar Olvida mi nombre, se puede escapar ¿Y qué harás ahora? Tratar de ocultar Las marcas que dejan mis besos en ti ¿Y qué harás ahora mujer? ¿Y qué harás ahora? ¿Y qué harás ahora cuando regreses? ¿Y qué harás ahora sin ti? Le mentirás como es tu costumbre si te parece ¿Y qué harás ahora? Cuántale, dile la verdad Si tienes valor ¿Y qué harás ahora sin ti? Y no menciones mi nombre porque será peor ¡Muy! ¡Muy! Ya hasta ahora Cuando te encuentres con él a solas Ya hasta ahora Y si te hagan largas las horas Ya hasta ahora Dime que le vas a decir Ya hasta ahora Y estoy seguro que le vas a mentir ¡Esa! ¡Ja! ¡Ey! ¡Ja! ¡Jeje! ¡Fria! Dime lo que vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Dime lo que vas a hacer Cuando te encuentres con él Dime lo que vas a hacer Y él quiere sentir tu cuerpo Dime lo que vas a hacer Hermoso de mujer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer Quiero a llorar mujer Música 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 CC por Antarctica Films Argentina